¿Quieres saber cómo puedes estar creando tu canal de difusión en WhatsApp? En el día de hoy te voy a estar enseñando paso por paso lo que tienes que hacer para crear tu canal. Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal. En el día de hoy les traigo esta pequeña guía, sobre todo a aquellas personas que quieren estar creando su canal de difusión, ya sea para interactuar un poquito más con las personas que siguen en su cuenta y todo eso. Bueno, para hacer un montón de cosas, porque la verdad es que pasa desde que agregó esto. Podemos estar haciendo tanto encuestas, dejando opiniones, fotos, vuelo de todo un poco. Ahora mismo voy a estar enseñando todo lo que debéis hacer para crear vuestro canal de cero. Lo primero de todo debemos entrar a nuestro WhatsApp. Yo ya lo tengo por aquí, así que lo que haremos será irnos aquí a la parte de abajo donde pone novedades. Ahora, antes de empezar con todo esto, os recuerdo que tenéis que tener actualizada la app, porque muchas veces lo que sucede es que lo que yo estoy mostrando no os aparece porque no tenéis actualizada la aplicación, así que tenerlo en cuenta sobre todo a la hora de querer crear tu canal de difusión. ¿Dónde podemos estar actualizando nuestra app? En este caso, si tienes un Android, pues en la Play Store o en la App Store, dependiendo de tu dispositivo. Ya teniendo en cuenta esto, nada más entrar aquí en la opción de novedades, vamos a irnos a los tres puntitos de la parte superior. Le vamos a estar dando clic. Y una vez aquí, como podéis ver, se va a desplegar esto que pone privacidad de estado y abajito pone crear canal. Le vamos a estar dando clic. Y una vez que nosotros le demos clic, va a estar apareciendo aquí todo esto. Vamos a leer un poquito para prestar mucha atención de qué trata. Aquí pone crear un canal para llegar a seguidores ilimitados. Cualquier persona puede encontrar tu canal, los canales son públicos. Bueno, las personas ven tu canal, no a ti, eres responsable de tu canal. Bueno, aquí te deja un poquito de información de qué trata esto. Le vamos a estar dando a continuar. Y directamente, nada más que nosotros le demos a continuar, va a estar apareciendo esta parte donde nosotros podemos agregar el nombre del canal. Pero lo primero que vamos a hacer es agregar la fotito. Le vamos a dar clic a esta camarita de la parte de arriba. Y podemos elegir hacernos una foto, agregar un emoji o buscarla en la galería. En mi caso, yo voy a agregar un emoji, por ejemplo, este. Y de nombre, por ejemplo, me lo voy a inventar porque yo ya tengo un canal creado. Así que me lo voy a inventar. Voy a poner esto. Y aquí añadimos una descripción. Por ejemplo, hola mi canal, cualquier tipo de descripción que queráis poner. Para darle la bienvenida a las personas, pues aquí lo podéis poner. Ahora, una vez que nosotros creemos el canal, le vamos a dar aquí a crear y ya se va a estar creando nuestro canal. ¿Qué podemos estar haciendo aquí? Que esto es algo que normalmente se suelen preguntar las personas que crean estos canales. En mi caso, yo voy a enseñar el canal que yo creé. Que la verdad, este canal lo estoy usando bastante. Y como podéis ver, voy a darle aquí a la parte de arriba. Porque esto es lo que va a aparecer a la hora de que otras personas vean mi canal. En este caso, como podéis ver, es de videojuegos. Aquí pongo bienvenidos a tal y se pone el día que lo creé. También pone aquí canal público. También tenemos algunos ajustes del canal. Sé que queremos ajustar algo. Y aquí tenemos alerta del canal. Sé que queremos agregar algo. Eliminar canal. Sé que queremos eliminar el canal o reportar canal. Voy a volver hacia atrás. Porque yo aquí subo vídeos o avisos de cualquier noticia que tenga que ver con este tema. En este caso, de un videojuego. Pero aquí arriba, como podéis ver, tenemos este enlace que lo podemos estar compartiendo en cualquier red social. En WhatsApp, en Instagram, para que otras personas se unan. Si tú quieres pagar porque tu canal se muestre más, porque tenga una insignia en la parte de arriba, pues también lo podéis hacer. Luego voy a estar enseñando canales con los que son completamente distintos, que es aparte por pagar. En este caso, estoy enseñando lo que es totalmente gratis. Y como podéis ver, aquí enviar enlace a WhatsApp, compartir mi estado, copiar enlace. Bueno, aquí tenemos todas estas opciones. Y si nosotros le damos a estos tres puntitos, podemos dar la información del canal. Y si le damos a ajustes del canal, podemos ver qué reacciones pueden enviar los seguidores. En este caso, yo tengo cualquier emoji. Y si queréis cambiar alguna cosita, también lo podéis cambiar aquí. Ahora, como podéis ver, le he dado otra vez a los tres puntitos. Y aquí le he dado a compartir. Si es que queremos compartir en nuestro canal, también lo podemos hacer desde aquí. Poner emojis, podemos mandar gif, podemos mandar nuestro avatar si lo tenemos creado. Bueno, aquí podemos estar haciendo un montón de cosas. Mandando imágenes desde nuestra galería. Encuestas. Esto está súper chulo. Porque puedes hacer una pregunta a tus seguidores. Y puedes poner varias opciones y ellos le pueden estar dando click. Por ejemplo, ¿qué contenido debemos subir el martes? Este o este, no sé. Está súper bien porque podemos estar interactuando un poquito más con nuestros seguidores. Y sobre todo, creo que llama mucho más la atención y hace que sea mucho más cercano a la hora de querer informar algo. También podemos estar mandando audios aquí en la parte superior. Y las personas que sigan nuestro canal lo van a estar apareciendo en la parte de arriba. A mí me pone 14 seguidores. Y como podéis ver, aquí arribita siempre va a aparecer. Y además podemos ver cuántos han reaccionado. Que esto está súper bien. Por ejemplo, yo tengo aquí uno con dos, con tres reacciones. Y así vais viendo todo lo que hay. La verdad es que me parece bastante chulo. Y es por eso que en el día de hoy quería hacerles un pequeño tutorial acerca de esto. Porque se está utilizando bastante. Y bueno, me voy a volver hacia atrás donde pone novedades. Porque aquí podemos estar viendo que aquí pone buscar canales. En este caso, si queremos buscar un canal en concreto. Pues le vamos a dar aquí a explorar más. Y aquí arribita podemos buscar cualquier canal que nosotros queramos. Si es de deporte, estilo de vida, cualquier cosa. Por ejemplo, yo voy a poner estilo de vida. Y me van a estar apareciendo todo esto. Voy a volver hacia atrás. Y yo, por ejemplo, voy a entrar al de WhatsApp. Como podéis ver, en la parte de arriba aparece como una flechita. Así como si fuera verificado. Y esto es porque lo podéis pagar la insignia. Ahora, no hace falta. Si queréis tener un poquito más de visibilidad, las personas lo suelen pagar. Pero de normal está bastante bien. Ahora, como podéis ver, arriba aparecen 190 millones. Le voy a dar clic. Y aquí podemos seguir, reenviar o compartir. En este caso, podemos seguir. Le damos aquí arribita a seguir. Y listo. Ya estamos siguiendo este canal de difusión. Que es el de WhatsApp. Y aquí podemos ver varias cosas. Como podéis ver, están bastante activos por aquí. Y podemos reaccionar si es que nosotros queremos reaccionar. Pues lo que hacemos es mantener presionado con el dedo. Y elegir ese emoji que nosotros queramos. La verdad es que está bastante bien. Y es por eso que quería compartirles un poquito de todo esto. Porque hay muchas personas que todavía no saben esto de los canales de difusión. Y creo que viene bastante bien. Sobre todo para informar o hacer un poquito más de interacción con tus seguidores. Y bueno, espero de verdad que este video les haya ayudado. Recuerda dejarme un like y suscribirte aquí abajito. Para que no te pierdas todo el contenido que estarás viendo por aquí en el canal. Y nos vemos hasta el próximo video.